...valientes héroes elegidos por un artefacto mágico llamado Trine. Quizás hayáis oído la historia de cómo se conocieron y se convirtieron en campeones de su reino. Os contaré la historia de su última aventura. Algo misterioso y mágico tenía lugar en el bosque. El primero de los tres héroes era Amadeus, un mago. Quizás no era el más valiente ni el más fuerte, pero era listo y sensato. Luego estaba Pontius, el caballero, intrépido protector del reino, amante de la buena comida, la bebida y el combate. Y por último estaba Zoya, una ladrona. ¡Ah, una empresaria! Zoya, una empresaria. Era misteriosa y solo se la veía como una sombra en una noche nublada. Muy bonito la intro. El mago Amadeus estaba dormido en su cabaña. Era un lugar donde podía estudiar su hechizo de bola de fuego oculto a las miradas desdeñosas de su mujer. ¡Apaga eso! ¡Estoy durmiendo! ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? A ver, a ver si como ve doble. ¡Qué extraño! ¿Qué es el que me duele? ¿Qué es? ¿Qué es el que me duele? ¡Ahora, de los años! ¿Abra que se entran, señor Rubens? El camino estaba bloqueado, pero eso no detendría al gran mago Amadeus. Con su magia podía levantar objetos. Amadeus también podía hacer surgir cajas de la nada. ¡Suscríbete al canal! La luz recorrió el bosque, guiando a Amadeus. Debatiéndose entre el miedo y la oscuridad, la siguió. Exijo saber qué sucede. El trinque. ¿Eh? Pontius. Amadeus, coge tus cosas. Tenemos que salvar el reino. ¿Qué? No puede ser, Pontius. Mis hijos me esperan en casa. No puedo irme. Pero necesitamos tus magias. El reino está en peligro. ¿Se acabará algún día esta pesadilla? A pesar de sus protestas, Amadeus sabía que los héroes eran necesarios de nuevo. ¿Cómo has llegado aquí? Te lo contaré. Pontius había salido esa tarde porque había problemas en las granjas de los campesinos. Las niegras estaban cubriendo los campos. Averiguaré quién está detrás de esto y le daré una lección con mi espada. Con un poco de suerte, esta noche ceno pastel de calabaza. Pontius registró la granja, pero no vio a nadie. Los monstruos habrán huido al verme. ¡Parao! Parece peligroso. ¡Parao! ¡Malditos pie bajos! ¿Os vais a enterar? Soy Pontius el Valiente y no caeré en combate contra dientes del león. ¡El trine! Pontius nunca había entendido qué hacía el trine exactamente Pero sabía que el artefacto podía ayudarle Así que Pontius se alegró No se le ocurría una misión mejor que salvar su reino Esa noche Zoya estaba escondida en las sombras Ocultándose del resplandor de la luna Zoya pasó por la ciudad tan silenciosa con un suspiro Entonces vio un resplandor moviéndose por encima de la vieja iglesia Ah bueno, soltándole El trine, qué inoportuno ¿Qué haces aquí en plena noche? No habrás vuelto a tus viejos trucos y robos Hay una explicación totalmente lógica Decidme, ¿a dónde vamos? Aún no lo sabemos Ocurre algo extraño Una nueva aventura ¿Vamos entonces? El trine había reclamado a los héroes Y la aventura estaba a punto de empezar Amadeus se preocupaba por su familia Mientras Pontius deseaba embarcarse en su nueva aventura Zoya, claro está Imaginaba los tesoros fabulosos que podían encontrar Muy bien ¡Empiece la aventura! ¡Empiece la aventura! ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos ha traído el trine? Echemos un vistazo para averiguarlo ¡T obeố! Toma, que es que es una forma ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, apeltas esa ya. Vale, vale, vale. Vale, vale. No me acuerdo cómo se creaban las cajas. Vale, vale. Vale, vale. 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 Amigo, así era. Vale. 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 Esta agua es muy poderosa. Tengo que ver si también funciona con las patatas. ¿Está bien? ya. ¿Y aquí qué? Ah, vale. Espera. Cambiar de arma. Bueno, coño. No necesité que había esta mierda aquí. Intrusos. ¿Crees que tendremos que luchar con ellos? Coge tu pincho. Cocinaremos al gordo. ¡Al ataque! ¿Para eso hemos venido? ¿Para matar duendes? Una misión sencilla y clara. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Esto... Aquí no. Ahí. No, vamos a ver. Igual tenía que estar un poco más hacia aquí. No. Tal vez... ¿Aquí? Ahí. ¡Eh! ¡Ahí! Ahí. Vale. ¿Dónde sirve esto? Vale. No hay manera de... De librar. ¡Hostia! Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡M Impfios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Okay! intento saltar brindao que puta espada mala suerte espada mala suerte joder o 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 esa roca es un poco rara vaya es un caracol gigante dándose una ducha o 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 el puente que había delante no duró mucho en pie Zoya midó alrededor a los troncos y cajas que había en el suelo ¿Por qué no intentar colocarlos bajo el puente? o 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